Le va a pegar Lozano, 43 de este segundo tiempo, toma carrera Lozano y va Peñarola a buscar de arriba, empuja contra el arco de los vestuarios, le va a pegar Lozano, sector derecho misma pierna, atención con esto, allá va el centro, gol, gol, Marcilla, gol. De Peñarol, Mancilla, de Peñarol, Mancilla, vino el centro envenenado del Huevo Lozano y entró Mancilla cuando no quedaba nada, a lo Peñarol, Peñarol, para buscar soñar con la Copa Libertadores, metió el frentazo contra el vertical derecho, quedó parado el fondo y a lo Peñarol en la agonía, cuando se iba la tarde, cuando parecía que se escapaba, apareció Mancilla, metió el frentazo contra el vertical derecho, quedó parado Grito, y a los 44, la tarde se tinie de oro y carbono, apareció el botija Mancilla, con la receta de siempre, empujando y revolviendo, está ganando Peñarol. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, se había salvado Peñarol en aquel tiro libre y de aire, les dije, difícil para Liverpool defender el juego aéreo, lo hizo uno que no teníamos en el catálogo, apareció muy solo, metió un buen cabezazo, Peñarol va a ganar este partido, mereció más en el segundo tiempo, pero se había salvado un minuto antes. En un equipo lleno de nombres, en un equipo con nombres internacionales, con jugadores que han ido y que han venido, con algunos buenos pagos y otros quizás, no tanto, vuelven a sacar la cara los botijas, los caras sucias, los gurises del club, y nadie tenía Mancilla y es una realidad, pedíamos centros al segundo palo, que no había sido el denominador común del equipo carbonero, y se dio el centro al segundo palo, y apareció Mancilla, un cabezazo perfecto, nada pudo hacer Brito que solo vio como ese valor entraba sobre el palo y a los 44 lo pasa a ganar Peñarol 1-0.